Gracias por comprar una piscina con paredes de acero Bestway. Tenga presente que este vídeo es un complemento del manual de instrucciones impreso, no un sustituto del mismo. Preste atención a las advertencias e instrucciones de seguridad incluidas en el manual y visite a su fabricante local de piscinas para obtener información acerca del tratamiento del agua de su piscina. La parte más importante de la instalación de su piscina es garantizar que la ubicación elegida está nivelada y es capaz de soportar el peso de la piscina durante todo el tiempo de instalación. Asegúrese de retirar cualquier objeto afilado o suciedad de la zona. Sugerimos quitar la hierba de la estructura de la piscina. Monte los rieles inferiores con las cubiertas de riel, introduciendo los rieles en las cubiertas para unirlos. Deje unos 0,5 a 1,5 centímetros entre los extremos de los rieles dentro de la cubierta de riel. Siga hasta completar totalmente el círculo de riel. Nota, use siempre guantes de protección al manejar las paredes de metal. Tome la pared de la piscina y colóquela en el centro del círculo de los rieles montados. Ahora inserte la pared en los rieles inferiores. Continúe hasta completar todo el perímetro de la piscina. Conecte los extremos de la pared entre sí. Alinee los orificios para los tornillos e inserte los pernos desde el interior de la piscina. Nota, las tuercas deben situarse fuera de la pared. Apriete todas las piezas de fijación. Use la cinta incluida para cubrir los pernos en el interior de la piscina, a fin de proteger el revestimiento de piscina. Coloque el revestimiento en el centro de la piscina, en el interior de la pared. A continuación, extienda el fondo de la piscina. Extiéndalo de forma uniforme hasta que la línea de la costura coincida con el fondo de la piscina. Cubra la pared de la piscina con el revestimiento siguiendo la línea discontinua. La línea discontinua debe estar alineada con la parte superior de la pared de acero. Debe formarse una solapa de unos 8 centímetros hacia el exterior de la pared de la piscina. Asegure el revestimiento con los clips suministrados. Podría ser necesario estirar un poco el revestimiento para alcanzar la pared de piscina. Esto es normal y garantizará una buena sujeción. Llene la piscina con 1 o 2 centímetros de agua. Entre en la piscina para alisar el revestimiento. Trabaje desde el centro hacia el exterior. Para montar los rieles superiores, deslice los conectores en un extremo de un riel superior y después hágalo a pasar a través de la cubierta del riel y conéctelo a otro riel superior. Deje un hueco de 0,5 a 1,5 centímetros entre los rieles. Advertencia. No arrugue o superponga el revestimiento al conectar los rieles superiores. El revestimiento no debe presentar arrugas. Complete el perímetro de la piscina hasta que los rieles superiores se unan. Una vez finalizado el montaje y antes de proceder a conectar las válvulas de conexión a la piscina, llene la piscina dejando unos 5 a 6 centímetros de espacio entre la posición de la válvula de conexión y la superficie del agua. Esto es importante ya que el revestimiento debe estar perfectamente estirado bajo la presión del agua. A continuación, monte las válvulas de conexión sobre la pared de la piscina. Desconecte el tamiz de salida de la piscina y presione suavemente su base en dirección al revestimiento de la piscina en el puerto de la válvula de conexión. Recorte un círculo en el revestimiento para acomodar la salida usando un cuchillo afilado. Presione el tamiz de salida en el agujero y atornille la válvula de conexión a la pared de la piscina. Repita este procedimiento con la otra válvula de conexión de salida y de entrada. Una vez hecho, es el momento de conectar los tubos a las salidas de la piscina. Afloje la aprazadera de manguera y pase el tubo hacia el extremo de la salida de piscina. Luego, ajustelo. Repita este procedimiento con la otra válvula de conexión de salida y después conecte ambos tubos al conector en T. Asegúrese de que ambas conexiones sean seguras. A continuación, conecte el tubo de entrada a la bomba de filtrado. Música 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 Y a la entrada de la piscina. Siga llenando la piscina. La piscina estará llena cuando el nivel del agua se encuentre a unos 5 cm del borde superior de la piscina. Conecte su bomba de filtrado a la alimentación y al suministro de agua y su piscina ya estará terminada. Coloque la piscina de modo que los orificios de entrada y salida estén en el mismo lado del círculo donde desea colocar el filtro de la piscina. El filtro debe tener un acceso fácil tanto a una fuente de agua como a un suministro eléctrico seguro. Cuidadosamente, asegúrese de que la depuradora se pueda enchufar directamente en una toma eléctrica. Advertencia. No enchufe el filtro a un cable de prolongación. Existe riesgo de incendio que pueda provocar pérdidas materiales. Asegúrese de que la escalera esté montada y lista para su uso. Necesitará la escalera para montar la piscina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!